Vamos a hablar ahora de nuestro tercer sistema. Vamos a hablar del sistema de cuidado. Sería nuestro tercer sistema apetitivo, que se siente chévere, que se genera recompensas. Y es un sistema que en muchas teorías del siglo XX psicológicas se les olvidó. Yo no sé por qué. Si era como una tendencia a no ser hippies, era como el miedo a todo lo que dijera amor. Y entonces, si vemos, la gran mayoría de las teorías del siglo XX como que dejaban de lado todo lo que tuviera que ver con algo amoroso, de cuidado o relaciones. Era como que una psicología muy centrada en el individuo y muy fría. Panser se comienza a dar cuenta que todos los mamíferos tienen unas características para ser mamíferos. Hay algo que los hace ser mamíferos. Y en parte por eso está la carátula del libro de Panser. Lo que vemos en la carátula del libro de Panser es un primate, una gorilita con su bebé. Y esto lo que nos está mostrando es la relación de estrecha, profunda, de amor, de cuidado, de ternura, que hay entre la madre y su cría. Sí, como la que vemos acá. Entonces, todos los mamíferos son mamíferos, bueno, además de que tienen mamas, ¿cierto? Que tienen tetas para poderse alimentar de leche. Por eso se llaman mamíferos, porque maman. ¿Sí? Más allá de eso, lo que los hace ser mamíferos es que también es que son vulnerables. Entonces, los mamíferos son animales que son bastante vulnerables para en su sobrevivencia. Es decir, que no logran sobrevivir si no son cuidados. O sea, que dependen de otras personas. A esos les llaman como seres altriciales, ¿no? Que dependen de otros para poder sobrevivir. Entonces, un bebé recién nacido, ya sea de una rata, de un gorila, de un chimpancé, de un oso, de un caballo, de un perro, lo que sea, no podría sobrevivir si no lo cuidan. Para poder mantener la temperatura, necesita ser calentado por otro ser vivo, ¿no? Para poder ser alimentado, no puede conseguir los alimentos como una tortuga que sale del caparazón, como un pollo que sale del poñuelo. No, él necesita quien le ofrezca comida, ¿sí? Y ahí sí como la canción, ¿no? Como bajo sus dos alas duerman calienticos, ¿no? Como la de los pollitos dice. Y... Los mamíferos, pues, más allá, necesitan calor, necesitan protección, necesitan comida, nutrición, pero más allá de eso, lo que también requieren es una sensación de ser cuidado, una sensación de ser, de contar con otra persona que les permite controlar toda su fisiología, ¿no? La cercanía, el acunamiento, las lamidas, todo esto que proviene de las madres, no solamente sufre requisitos biológicos, sino que también permite controlar la fisiología de los bebés. Permite controlar la tasa cardíaca, el funcionamiento de las hormonas, el funcionamiento del cerebro, a través de algo que ahora se llama las sincronías bioconductuales, ¿sí? Entonces, todos los mamíferos necesitan ser cuidados, ¿no? Y para ser cuidados, esto no puede dejar de ser dejado al azar, ni solamente la cultura. Entonces, necesitamos crear dos tipos de sensaciones. Unas sensaciones de ternura, de recompensa, de ganas de cuidar, que sería en las madres, ¿cierto? Y unas sensaciones de búsqueda del cuidado y de estrés en las crías, cuando no son cuidados. Esas las vamos a ver más tarde con otro sistema. Pero entonces, por lo menos en la madre, lo que vemos es un repertorio, o en las otras personas, de conductas dirigidas a consolar, a contener, a regular, a consentir, a proteger a los demás. Entonces, cuando este sistema se activa, lleva, mueve a los animales a cuidarse unos con otros. ¿Sí? Y si este sistema no se activara, por ejemplo, como se ha hecho en varios experimentos, en principio, pues, con animales, por ejemplo, con chivas, con perros, o algo así, o con raticas, se les bloquean, se les bloquea este sistema, y al bloquear este sistema, inmediatamente las madres pierden el incentivo, el deseo de cuidar a sus crías, y las abandonan. Y simplemente no hay necesidad. En humanos es un poco más complejo, porque está todo el componente cultural, ¿sí? Pues, pero eso se podría ver, por ejemplo, en los casos de depresión postparto, donde no hay deseo de cuidar a las crías, y sí una carga lingüística cultural muy fuerte de que tú tienes que cuidarlas porque es la madre, ¿no? Que si eso entra en choque, y pues muchas madres se rompen literalmente en esa ambivalencia. Bien, esto facilita entonces la resonancia, es decir, que se conecten emocional, fisiológica, neurobiológicamente, unos con otros, o sea, mamás con crías, pero también amigos con amigas, amigos con amigos, ¿sí? De un nuevo modo, y es, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Que todas las personas que establezcan un vínculo puedan estar conectadas mutuamente a través del sistema del cuidado, ¿no? Entonces, ese es el sistema responsable de la socialización humana, de mantener nuestros vínculos sociales, de mantener nuestras relaciones sociales. En nosotros, cuando se activa, ¿no? Ya no como padres y madres, sino que cuando se activa en la vida cotidiana, pues nos lleva, por ejemplo, a tener conductas prosociales, conductas altruístas, conductas de ayuda mutua, ¿sí? Cuando una persona te activa ese sistema, como que tú te da pesar, y te dan ganas de, como consentirlos, como si, yo ya hablo así, ¿sí? Entonces, sí, y, y genera, pues, afiliación. Además, cuando este sistema es activado, también generan en las diferentes personas durante una relación sensaciones de seguridad, sensaciones de confianza, de confort, ¿sí? Cuando uno está bajo los brazos de esa persona que lo quiere a uno, llámese papá, mamá, ¿sí? Novio, novia, esposo, esposa, perro, perra, lo que sea. Entonces, cuando estás ahí, como que las personas se sienten que nadie les puede hacer daño, ¿no? Que el mundo desaparece y todas las amenazas del mundo desaparecen. Y comienzan también las personas inmediatamente, sin que lo quieran, a confiar unos en otros. Eso ha sido estudiado bastante, incluso a nivel macroeconómico. Había un autor de apellido Sachs que decía que, básicamente, este tipo de sistemas se activaba más en los países más desarrollados porque las personas confiaban más e invertían más. Eso es relativo, ¿no? Pero sí es cierto que las personas cuando se sienten más amenazadas, pues, no fácilmente se ayudan unas a otras, ¿sí? Y las personas que son más charlatanas, más sociales y que generan mayor, como, activan este sistema en otras personas, se hacen como más amigables, pues, son las personas los mejores vendedores porque se ven como más honestos y los más entradores, ¿no? Lo cual es un arma de olevidad para que a uno, para que lo estafen más un país como Colombia. Este sistema, pues, lleva a conductas de cuidado y protección, de calma, de cooperación, de altruismo, por prosociales, ¿cierto? Generosidad. Es el sistema responsable de las donaciones. Es el sistema que está vinculado con el donar, con las donaciones. Y, pues, toda aquella institución que tenga sus mecanismos más fuertes para activar este sistema, será una institución que favorecerá más fácilmente que sus congregados donen, ¿sí? Ya sea a través del canto, de los abrazos, de las risas, o de los apretones de manos cuando se dan la paz, ¿sí? Todo esto favorece la activación de, la liberación de oxitocina, la activación de ese sistema y que las personas sean más caritativas. Esto no es una crítica, es simplemente una explicación o unos hechos que suceden que explican por qué, cómo se mantienen ese tipo de procesos sociales, ¿no? Y, es más, creo que este tipo de modos de funcionamiento son necesarios para garantizar la calidad de vida y el sano desarrollo de las personas dentro de una cultura, ¿no? Todo es eso también. Incluso hay varios trabajos que muestran cómo este sistema sería, estaría bastante relacionado con la emergencia de las religiones, ¿sí? ¿Sí? bien. Entonces, el de neurobiología, lo que vemos es que este sistema está altísimamente relacionado con el incremento de las sinapsis oxitocinérgicas, es decir, sinapsis mediadas por el neurotransmisor oxitocina. ¿Sí? Entonces, cuando las personas incrementan no solo la liberación, sino que cuando tienen mayor cantidad de receptores de oxitocina, es más fácilmente, más fácilmente se involucran con otras personas, son prosociales, les dan ganas de cuidarlas y eso los lleva a ser un poco más amigables y tener grupos de relaciones más fuertes. ¿Sí? Y también estaría relacionado con el neurotransmisor, la neurormona vasopresina, si tú, estas son producidas en el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Un poco con la dopamina que incentivaría y conllevaría y motivaría y movería hacia ese tipo de conductas, haciéndolas altamente recompensantes. La prolactina, principalmente en madres para las conductas de lactancia, alta liberación de endorfinas, haciendo que también se genere un placer enorme, incluso una adicción enorme a las sensaciones sociales, al cariño, a las caricias, a los besos, abrazos y demás. Y una desactivación de los sistemas aversivos, principalmente mediados a través de adrenalina y cortisol, ¿no? Estaría incentivado por la sustancia gris perejoeductal, ¿sí? Y conllevaría también a una disminución de la actividad de la corteza cingulada, de la amígdala, de la ínsula, si una mayor actividad de estructuras como el núcleo acúmbens, etcétera. Aquí vemos un poco cómo se ha estudiado en roedores, por ejemplo, y tiene que ver enormemente con las conductas parentales, ¿sí? Con las conductas, por ejemplo, de grooming, de acicalamiento de la amidas con el deseo de cuidado de otras personas, de las crías, ¿sí? Entonces, aquí a través de la sustancia gris perejoeductal ventral, del área tegmental ventral, de la amígdala medial y un poco la relación entre todos estos sistemas modulados por argenina vasopresina que es la oxitocina y la disminución de los glucocorticoides. Bien, en seres humanos, pues, se ha estudiado bastante cómo este sistema está vinculado con la formación de la relación materno-filial. Lo habíamos visto un poco ya cuando vimos oxitocina, cómo la oxitocina es la responsable de que se genere el alumbramiento en nosotros humanos, bueno, en todos los mamíferos, pero adicionalmente la oxitocina sería la responsable de modificar, de generar una plasticidad cerebral suficiente para que la madre pueda enamorarse de su hijo y para que se cree la necesidad incontenible de quererlos, amarlos, consentirlos, ¿sí? para toda la vida. Esto se mantiene a partir de moléculas o odorantes que son emitidas por los bebés recién nacidos principalmente y por la estimulación que hacen los bebés del cuerpo de la madre a través del tacto, contacto piel a piel y de la succión del pezón, ¿sí? Se han hecho varios estudios en los que muestran incluso, por ejemplo, cómo todo ese sistema puede hacer que las madres comiencen a reconocer a sus hijos sin saber que lo reconocen, ¿no? o sea, simplemente con una disposición de unos cuantos minutos les permite a ellas comenzar a reconocer incluso tres días después cuál es la camiseta del bebé propio o las camisetas con las cuales fueron vestidos otros bebés. Bien, aquí vemos un poco cuál es la distribución encefálica de los receptores de oxitocina, vemos que hay una entre más rojo pues sería mayor cantidad de receptores, la mayor cantidad de receptores son en los componentes límbicos, en la estrellada dorsal, en la estrellada ventral del núcleo acúmbens, en el área sectal, en el hipotálamo, en la amígdala, ¿sí? en el hipocampo y pues son receptores que mediarían enormemente el aprendizaje y la formación de relaciones sociales, ¿no? El control de la fisiología corporal y cerebral necesaria para poderse sincronizar con otros. Ya los que están en rosa o en azul tienen menor cantidad de receptores pero también tienen receptores de oxitocina, ¿sí? Se sabe también que por ejemplo los receptores, la activación de estos receptores de oxitocina favorecen la inhibición de los estresores y es una relación pues de doble vía, ¿no? Si hay situaciones amenazantes, estresantes, se desactivan las señales de calma y de cuidado, ¿sí? De protección y viceversa. Cuando se te sientes protegido, en calma, con ternura, cuidado, no percibes amenazas, ¿no? que sería lo que hay en estas imágenes. Desactivando la amígdala. Esto es un resultado fundamental para, por ejemplo, técnicas en psicología clínica donde la forma más fácil de desactivar emociones negativas y favorecer que las personas reduzcan sus sensaciones de ansiedad, depresión, amenaza, estrés, es a través de crear situaciones que generen seguridad, confort, cariño, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos las relaciones de cariño, de cuidado, es muy probable que las personas dejen de sentirse ansiosas, deprimidas, amenazadas, ¿sí? Esto pues tiene que ver con todos estos hallazgos sobre que el apoyo social es uno de los factores principales de resiliencia en los seres humanos, ¿sí? No todo puede ser tan bueno, muchachos, o sea, todo tiene un costo y el costo que hay que pagar por aumentar la actividad de este sistema es la monogamia, ¿sí? Yo sé, la vida no puede ser justa y se sabe que por ejemplo en ese tipo de ratoncitos que tienen alta cantidad de receptores de oxitocina, o sea, estos ratones de pradera tienden a formar parejas para toda la vida y que si se atenúan, si se bloquean, si se mutan los genes que controlan estos receptores para que no hayan tantos, estos ratones ya se vuelven polígamos, o sea, la monogamia de estos ratones está influenciada y estrechamente relacionada con la cantidad de receptores de oxitocina, ¿sí? Y en humanos pues también tenemos una buena cantidad, no tanta como los ratones de pradera, pues tampoco hay que exagerar, pero sabemos que durante ciertas fases de las interacciones sociales, principalmente románticas o de pareja, pues hay un incremento enorme en la conectividad oxitocinérgica, incluso para señales que no están presentes, ¿no? Los recuerdos, los olores, todo esto, que inhibe el deseo sexual hacia otras personas, que no sean la pareja, ¿no? Favoreciendo la monogamia, pero pues afortunadamente eso solamente dura un par de meses, ¿no? No se preocupen, que eso tiene causidad, no mentiras, ya después hay que renovar los votos a través de otras estrategias, ¿no? De otros compromisos, pero definitivamente sí, el hecho es que los primates no están hechos para ser monógamos, el sistema oxitocinérgico les permite fortalecer ciertos vínculos, pero difícilmente la monogamia pues tiene que ser bajo ciertos contratos, ¿no? Entonces deben liberar oxitocina en sus parejas para que sean más monógamos y entre más las estresen, pues peor porque inhiben la oxitocina, entonces ahí es donde llega otra fuente de oxitocina y chao el amigo o la amiga, como quieran llamarlo. ¿Qué más les iba yo a decir con respecto a esto? Ah, y tengan cuidado, ¿no? Una de las experiencias que además de liberar una gran cantidad de endorfinas libera una gran cantidad de oxitocina son los orgasmos, ¿no? Entonces ustedes, ese también es el relo que hay que pagar, ¿no? Si tienen orgasmos se pueden estar enamorando y pues viene la monogamia. ¿Qué experiencias permiten la liberación de oxitocina en los seres humanos? Para mantener, dado que es tan benéfico para la salud, es tan bueno, pues para las donas, para que nos donen, ya saben ustedes, necesitan un préstamo, pues van donde sus papás, una sonrisa, un abrazo, oxitocina, si no lo tienen, pues si esto no funciona, ya venden oxitocina en spray, entonces van, ¿qué es esto, hija, no? Es un spray para un ambientador y pues ya después se vuelven más caritativos, ¿no? No, lo pueden intentar con sonrisas y abrazos, funciona muy bien y voz tierna. Bueno, entonces, situaciones como los abrazos, el contacto visual amistoso, el contacto piel a piel, la presión de mano, los abrazos, las caricias, las sonrisas cuando son sincrónicas y se comparten, también que todo esto hace parte como de las personas con las cuales uno se siente muy bien, ¿no? jugar con personas de confianza, el jugar con las mascotas, las relaciones de espiritualidad, también generan intensas dosis de oxitocina, por eso es que las religiones son situaciones espirituales bien importantes y los signos sociales que a través, por ejemplo, de palabras bonitas, de emoticones, fotografías, canciones, videos, etcétera, favorecen mantener esta conexión oxitocinérgica, ¿sí? Bueno, ¿la pregunta está acá? ¿cómo están de nivel de oxitocina hoy? Ustedes no responden, levanten la mano los que tienen baja la oxitocina. Ninguno, ninguno, todo la tiene en alta, bueno, listo. Ahora, dime, Estefanía. Por ejemplo, cuando cuando ¿cuándo qué? No te escuché muy bien la primera parte de la pregunta. Hola, hola, no te escuché bien la primera parte, ¿cuándo qué? Cuando las mujeres tienen la pregunta. Ah, ok, sí, claro, podrían, esto se va formando epigenéticamente y en los bebés son muy importantes las señales sincrónicas de cuidado con la madre, las sonrisas, las caricias, los apapaches de la mamá, ¿no? Y si todo eso no llega de forma sincrónica con las necesidades de cuidado del bebé, puede comenzar a alterar los sistemas en el bebé, haciendo que se atenúen, ¿sí? Esto, pues, no quiere decir que ya se está generando un trastorno respecto al autista, pero sí es un factor de riesgo enorme, ¿no? En esos momentos es cuando es importante comenzar a que comiencen a haber otras fuentes de señales sociales, el papá, la abuelita, la tía, etcétera. ¿Sí? Gracias. A ti, Estefanía. Bueno, vamos entonces, como dijeron que estaban bajitos de acitocina, vamos a hacer que liberen de acitocina en este momento. A ver, comiencen a liberar de acitocina. Déjenlo salir. A ver, a ver, acitocina, denme más. Esta, esta tiene que ser una bomba de acitocina, o si no, esta. Esta. Eso, ya comenzaron a suspirar, ¿no? A ver, otro, otro suspiro acá. Bueno, todavía esta no es, esta se la plaza en la un tiempito. Bien, se sabe que es común todos estos bichos, todos estos bichos lo que tienen en común es que tienen ojos grandotes, cuerpos rechonchos, cabezas redondas, ¿sí? Que son, se ven peluditos, apapachables, como, ¿sí? Las crías de la mayoría de los mamíferos están hechas para generar ganas de ser cuidadas, ¿sí? Y además, olores de ser cuidados, activando todo el repertorio de conductas de cuidado en las personas que los rodean, ¿sí? Por eso, pues, nosotros, adultos, ya no, no es que estemos gordos, no, es que estamos generando ternura en ustedes. Se me entiende. Y, bueno, también hay variaciones genéticas que influyen sobre esto, en especial, yo he estudiado bastante este gen, es el gen del receptor de oxitocina. El gen del receptor de oxitocina va a ser muy importante, más allá, más importante que los niveles de oxitocina son los receptores de oxitocina. Sabemos que este gen tiene una gran cantidad de polimorfismos, entonces, vemos alelos, cada uno de estos números es un posible polimorfismo del receptor de oxitocina. El polimorfismo que más se estudia, que más se ha estudiado, es este, el RS53576, en el cual suele haber una transición de una adenina a una guanina. Hay personas que tienen adenina, otras tienen guanina, ¿no? Recuerden, como somos diploides, pues, tendrán, algunos tendrán adenina-adenina, otros guanina-guanina, y otros adenina-guanina, siendo homocigotos, heterocigotos, ¿sí? ¿Qué se ha visto? Que las personas, por ejemplo, que son homocigotas para G, para guanina, con doble G, tienden a ser más sociables, ¿sí? son personas que tienden a percibir más fácilmente señales sociales de los demás. Entonces, el alelo G se ha asociado con mayor calidez y favoreciendo las relaciones sociales. Y aquí, en este, por ejemplo, se encontró que las madres que tenían, que tenían, que eran homocigotas con alelo A de adenina, definitivamente eran mucho menos cálidas, amorosas hacia sus hijos, ¿sí? Claro, esto también tiene moderaciones epigenéticas, ¿no? Vamos a ver que el ambiente lo va a moderar, ¿sí? No solamente es la genética. Aquí, por ejemplo, la probabilidad de reportar apego ansioso, o sea, de que tú, como esta ambivalencia que lleva como a la toxicidad de que creas que te van a abandonar y que está con el otro, con la otra todo el tiempo, era más amplia y significativa en las mujeres que tenían una adenina, que tenían ageran heterocigotas o con homocigotas de adenina, ¿sí? Haciéndolas que se descontrolaran más fácilmente en ese tipo de estudios. Aquí vemos una relación directa entre la de los homocigotos GG, percibían que sus relaciones tendían a ser más seguras a través del tiempo, o sea, confiaban más de sus parejas. Pero, pues, todo esto no es solamente, es moderado por el ambiente. Se ha visto que las personas con alelos G lo que tienen es mayor sensibilidad. al medio social, ¿sí? Eso también lo estudié y lo comprobé en mi tesis de doctorado, donde las personas, en mi caso era con adolescentes, con homocigotos GG, tendían a ser mucho más vulnerables para el maltrato, el estrés, la violencia durante su niñez, ¿sí? Dado que eran tan sensibles socialmente, pues son sensibles para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, eran muy sensibles para señales de cuidado, pero también eran muy sensibles para señales de violencia, pues reflejando mayor cantidad de alteraciones como depresión, ansiedad, alteraciones neurales en aquellas personas que tenían más, indicadores más altos de maltrato y de violencia, ¿sí? Aquí en estas madres también te vean que la sensibilidad materna dependía del alelo, pero también dependía del conflicto dentro de la pareja. Si había entre los padres mayor conflicto, ¿sí? Como acá, las madres con alelos GG eran menos sensibles. De las madres más sensibles era simplemente cuando se sentían que sus relaciones de pareja eran más amables, ¿sí? y lo mismo como con otras medidas. Entonces, esto ha fortalecido la hipótesis de la sensibilidad diferencial del alelo G del polimorfismo, de este polimorfismo del receptor de oxitocina. Bien, se ha visto también, por ejemplo, que las personas no maltratadas, las personas, vemos aquí la inversa, ¿no? Los que no fueron maltratados tenían mayor respuesta del sistema de recompensas cuando recibían dinero, cuando recibían una recompensa, ¿sí? Mientras que las personas maltratadas tenían una menor actividad de este sistema. Quiere decir que la capacidad de sentirse recompensado se vio decrementada en las personas maltratadas con alelo GG. Las personas con GG son más sensibles de toda forma, en todos los contextos sociales, ¿no? Entonces, deben cuidarnos mucho más con mayor detenimiento. ¿Yo cuál? No, yo soy heterocigoto, ya me acuerdo. O sea, yo me di estos, me di incluso a mí mismo cuál era mi alelo y recuerdo que sí, era AG, era heterocigoto. En parte, pues, de los pilotajes de mi tesis de doctorado, ¿sí? Pues, no sé si no sacar un poquito de sangre y hacer una PCR, una, 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 un estudio de, 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 de polimerasa, de multiplicación en cadena de la polimerasa. Aquí vemos el estudio que hice con adolescentes donde les medía la actividad cerebral durante, cuando les presentaba ciertas imágenes, puede ser positivas o negativas, y les sacaba sangre para ver qué estaba pasando, cómo, cómo, si eso tenía algo que ver con el nivel de violencia que vivieron en su niñez y, 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 y su genética, ¿no? Y encontré todo este tipo de cosas, como, pues, acá hay un resumen grande de lo que fue la tesis de doctorado. Entonces, que las personas, que había una relación entre el genotipo del receptor de oxitocina con el funcionamiento emocional, donde básicamente las personas con alelos GG eran, eh, más sensibles, ¿sí? y, y que esto, pues, los llevaba a, a, a controlar mejor algunos efectos, algunos patrones del estrés, pero todo esto, pues, era moderado, era más alto para mujeres que para hombres, bueno, o sea, en general, sí modificaba el funcionamiento emocional, y cuando mirábamos a nivel del cerebro, pues, comenzamos a encontrar alteraciones a, a través de todo un segundo que registramos en, cómo respondían a las imágenes afectivas, ¿no? Entonces, veíamos cómo ver este tipo de imágenes, por ejemplo, de este niño con moscas acá, que era algo como bastante impactante, responden las, las personas, dependiendo si eran hombres o mujeres, y si tenían alelojegé, eh, y violencia en la, la niñez, pues, tenían diferentes patrones, ¿no? Por ejemplo, mayor violencia en la niñez, conflicto intrafamiliar, con alelojegé, con ser mujer, hacía que, eh, fueran muchísimo más sensibles a este tipo de imágenes, generando respuestas muy tempranas, a nivel cortical, a nivel de la corteza occipital, ¿sí? Y esto, pues, hacía que discriminaran mejor y que detectaran rápidamente, principalmente, las imágenes aversivas, bueno, todo esto iba a desplegar un cambio en la dinámica del funcionamiento cerebral, que en últimas llevaba a que tuvieran, como que vieran el mundo como un mundo de solo peligros y tuvieran serios problemas para inhibir el estrés que todo esto les causaba, ¿sí? eh, bien, eso era un poco lo que se estudió con este sistema de cuidado y el sistema ocitosinérgico, incluso, les muestro como para que ustedes sean partícipes de la ciencia que se está produciendo, entonces, en este momento estamos escribiendo un artículo sobre lo que se ha publicado con respecto a la relación entre el genotipo del receptor de oxitocina y el funcionamiento cerebral, solamente, hasta el momento existen ocho artículos que lo hayan, que lo hayan investigado, de esos ocho artículos estos son como las distribuciones genéticas, ¿sí? eh, en los ocho artículos y este es como el resultado que básicamente se sacó esta semana, ¿sí? de esta investigación y es que cada uno de estos son componentes neurales, o sea, esa actividad nerviosa ante diferentes estímulos. Vemos que eh, las personas con genotipo GG tienden a tener una mayor actividad acá, en este N1, ante estímulos sociales, socioemocionales, caras de risas y cosas por el estilo en este periodo del tiempo, ¿sí? Y estas personas también tienen en este periodo del tiempo una mayor actividad positiva acá, cuando ven imágenes sociales, bueno, y acá en esta parte también, ¿no? Y esto se incrementa cuando ven objetos en lugar de señales sociales. Entonces, definitivamente este sistema está controlando y las variaciones genéticas en este sistema están controlando cómo responden nuestros cerebros a los estímulos en el mundo, a los estímulos sociales y no sociales en el mundo, haciéndonos más o menos sensibles al dolor ajeno, por ejemplo, estas de acá son respuestas al dolor ajeno o a las alegrías ajenas, como estas de acá. ¿Sí? Esta sería como la imagen final de este estudio. Sí, esto pues hasta ahora lo estamos escribiendo y espero que de aquí a seis meses ya esté en proceso de publicación. hasta aquí nuestro sistema de búsqueda de recompensas. Búsqueda de recompensas, digo, sistema de cuidado ajeno. ¿Alguna pregunta antes de continuar con otro sistema? Sí, yo puedo cuéntame, María Paula. Sí, ¿qué pasaría con las personas que le hacen daño como a bebés o animales tiernos tipo así que deberían generar esa conducta de cuidado? No te entendí, no te escuché la primera parte de la pregunta. Sí, claro, ¿qué pasaría con las personas que le hacen daño a, por ejemplo, bebés o animales que suelen causar ternura? Ya que pues esto debería generar como eso del cuidado. Bueno, no se puede reducir algo tan complejo como ese tipo de conductas crueles solamente a una variación o un polimorfismo, ¿sí? Pero sí hay ciertas tendencias. Se sabe que personas con tendencias psicopáticas o personas también con tendencias crueles, algo que se ha estudiado bastante es esto, en inglés lo llaman como el... Ay, se me olvidó como la palabra en inglés de crueldad. Es más, no sé si no... Bueno. Personas con este tipo de percibles que son insensibles al dolor del otro y que de todo lo contrario disfrutan de generar o de hacer dolor a los otros pueden llegar a tener funcionamientos diferentes en varios de estos sistemas afectivos. Por un lado, puede hacer que el sistema, los sistemas de dolor y sistemas de angustia estén hipoactivados, es decir, con una muy pobre activación de la amígdala, una muy pobre liberación de endorfina, de... del sistema de opioides cuando vemos dolor, o sea, cuando uno ve a otra persona o a otro animal sufriendo, todos estos sistemas del dolor se activan como una forma para ser empáticos con el dolor y el daño de los demás. Eso estaría hipoactivado principalmente. Y adicionalmente, también podrían estar hipoactivados estos sistemas de afiliación, entonces tampoco se afiliarían con los otros. Entonces, esto sería toda la mezcla perfecta para disfrutar del dolor de otros seres vivos. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pues qué miedo, pero muy interesante. Sí, sí, pues, y lo interesante, por ejemplo, es también la discusión sobre todo esto, sobre estas personas son culpables en realidad de funcionar como funcionan, porque lo que se ha visto es que, claro, pueden haber variaciones genéticas que faciliten, pero es que no es que nazcan así, las personas no nacen crueles y no nacen medio psicópatas, ¿cierto? Es algo que se va desarrollando y se va formando a través de múltiples factores, personas expuestas a violencia, a conflicto, por ejemplo. Yo creo, hay algunos reportes, pero se va a interesar hacer un estudio, si los asesinos más crueles del conflicto armado colombiano tienen variaciones, yo creo que tienen variaciones de este tipo GG, ¿sí? Y los hace, los que eran personas que se hubieran nacido en un contexto de paz, de tranquilidad, hubieran sido personas muy amorosas, hubieran sido personas con una moralidad de ayudar prosociales, ¿sí? Pero al haber nacido en medio de un conflicto, de una guerra, desde que nacieron estar viviendo desmembramientos, estar viendo maltratos, violencias en sus casas, violencias en todo lugar, abusos sexuales, con la moralidad de el dinero, del dolor hacia el otro, pues entonces terminan es la mezcla perfecta para un psicópata, ¿no? Entonces, y esto pues tiene que ver con todo esto, o sea, muchas personas que lo ven desde afuera y uno todavía que es citadino, le parece cómo es posible que tantas personas como si nada, cortaran piernas, cortaran manos, cortaran cabezas, jugaran fútbol con cabezas, es que no fue ni una ni dos personas, fue, o sea, eran decenas de personas que jugaron un partido de fútbol con cabezas humanas acá en Colombia, que colgaban manos, piernas, miembros, que les hacían comer los testículos a sus, o sea, tantas cosas tan crueles que uno lo ve en películas y uno ve como eso sucedió y sucede y está sucediendo acá en Colombia y otra vez se está reactivando todo eso y pues no es que tengamos genes de malos, es que tenemos genes de personas sensibles que cuando se mezcla con toda esta podredumbre de la guerra, pues nos lleva a ser terribles seres humanos, ¿sí? Entonces, yo creo que a futuro es una buena línea de investigación bien, bien, porque además necesitamos investigar para tener herramientas para responder, ¿sí? para poder dar soluciones. ¿Listo? Claro, profesino, es muy duro, es una realidad muy dura y me gusta esto de relacionarlo como con neurología y ciencias, pues, neurociencias, básicamente. Sí, yo parte de los adolescentes que yo entrevisté fueron adolescentes que habían sido víctimas del conflicto armado, en su mayoría no eran tan, exposiciones tan complejas, eran más como desplazamientos, ¿sí? pero de todas maneras han sido expuestos a violencias muy fuertes desde niños. Y lo que comenzamos a encontrar, yo todavía no he hecho los análisis en nuestro tiempo a nivel del cerebro, pero ni genéticos, o sea, si hay relaciones genéticas, aunque no creo que la estadística me dé para hacer estos análisis, pero sí fue que a nivel de, solamente analizando conducta para un artículo que ya también está en vía de publicación, es que hay una reducción enorme en habilidades socioemocionales, en las personas víctimas del conflicto, en los adolescentes que fueron expuestos a condiciones de conflicto armado. Primero, una insensibilidad enorme, algunas expresiones faciales como de ira, les cuesta percibir que las demás personas y las confunden con otras emociones, ¿sí? Y segundo, una distorsión enorme como en la moralidad, ¿sí? Como que, en la empatía, entonces, como que ven, justifican o ven bien visto que otras personas que han cometido algo malo sean castigadas con severidad, ¿sí? Entonces, son cosas bien interesantes. Bueno, sigamos. Gracias, María Paula, por la pregunta. Listo, profe, claro que sí. Gracias. Gracias.